Un expiloto de la CIA sorprendió al público con su declaración de que la Luna es en realidad un lugar habitable, con más de 250 millones de ciudadanos. El expiloto de la CIA, John Lear, ha sido bastante famoso entre los teóricos de la conspiración. Todo lo que escuchaste sobre la Luna es una mentira, exclamó el señor Lear. Dijo que descubrió estructuras secretas en la Luna, y además durante una ponencia, mostró algunas imágenes que supuestamente muestran pruebas de estas formaciones artificiales. Los astrónomos aficionados han grabado recientemente algo que parece una proyección holográfica de la superficie de la Luna. Hay muchos teóricos de la conspiración, que creen que algún tipo de ciencia o tecnología está ocultando las estructuras en la Luna. Entonces, esta tecnología holográfica podría ser la que los cubra. Las primeras visitas a la Luna probablemente ocurrieron gracias a la nave antigravitatoria de Tesla. No puedo probar esto, porque si no, ya estaría muerto. No puedo mostrarte una imagen del USS Enterprise ahora. Es lo que tiene sentido conocer la tecnología obtenida después de que el gobierno de los Estados Unidos inyectó millones o billones, en todas las investigaciones de Tesla, afirma Lear. En el video de una conferencia de Lear, se pueden observar algunas fotos tomadas desde un observatorio en 1946. Aparentemente muestran una gran catástrofe que ocurrió al noroeste del cráter en Dinión. Él continúa explicando cómo la Luna se hizo dentro de Júpiter hace 40 millones de años. Supuestamente, durante la última edad de hielo, hace 15.000 años, la trayectoria del electroimán estaba atrapada en la órbita de la Tierra. Por lo tanto, afirma, las grandes ciudades, civilizaciones y bases en la Luna comenzaron a aparecer. Lear describió a los ciudadanos de la Luna como alienígenas humanoides. También dijo que entre ellos, también está la rasta de los grises, pero viven bajo la superficie de la Luna, trabajando en enormes laboratorios. Para sonar aún más raro, dijo que la Tierra es en realidad una prisión planetaria que sirve como lugar para castigos. Hay millones de otros planetas como la Tierra, afirmó. John Lear, tiene ideas y afirmaciones increíbles, por lo que no es extraño que esté siendo objeto de constantes, burlas y bromas entre los escépticos. Sin embargo, este ex piloto de la CIA también fue un ex capitán de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos. Ha operado más de 100 aviones diferentes y tiene muchos certificados que demuestran su experiencia. Suscríbete para más videos. Hasta la próxima.